Chao, no da más Es la ley de la vida de venir Chao, no da más Ya gastamos las balas y el fusil Te enseñé cómo tiembla la piel Cuando nace el amor y otra vez lo aprendí Pero nadie vivió sin matar Sin cortar una flor, perfumarse y seguir Vivir es cambiar Darle paso al progreso que es fatal Chao, no da más Simplemente la vida seguirá Qué tristeza sentir todavía el ayer Y dejar de partir sin llorar Si te pude volver a querer Acuñar otra vida y cantar Qué coraje saber que me dejo robar Un futuro que yo no perdí Pero nada regresa el ayer Tienes que seguir Tómalo con calma Esto es dialéctica pura Te volverá a pasar tantas veces En la vida que yo decía ¿Te acuerdas? Empezar a pintar todos los días Sobre el paisaje muerto del pasado Y lograr cada vez que necesites Nueva música nueva del nuevo piano Tú ya puedes elegir al piano Crear la música nueva de una nueva vida Y vivirla intensamente Hasta equivocarte otra vez Y luego volver a empezar Y volver a equivocarte Pero siempre vivir Vivir intensamente Porque sabes que es vivir Vivir, vivir es cambiar En cualquier foto vieja Lo verás Chao No da más Dale un tiro al pasado Y a empezar Si lo nuestro no fue ni ganar Ni perder fue tan solo la vida En él no más Y el intento de amar otra vez Debe siempre volverse a intentar Sé que es duro matar Por la espalda el amor Sin tener otra piel donde ir Pero dale La vida está en flor Tienes Tienes que seguir pentru a la espalda el amor ¡Hasta la de espalda el amor!